¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Porsche asegura que su entrada a la Fórmula 1 es viable y bueno, tanto la fábrica como la mismísima máxima categoría acercaron posturas que convencen a las dos partes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca alemana Volkswagen se mostró siempre bastante cómoda con la publicidad recibida desde la prensa a costa de la Fórmula 1 incensantes rumores cíclicos a lo largo de los años que siempre tenían el mismo final, nada bueno, como no podía ser de otra forma y con la nueva normativa en el horizonte de la que ya se está hablando pese a que la nueva generación de monoplaza no llegará hasta el año siguiente, o sea 2022 el grupo VAG se volvió a postular como uno de los favoritos a ingresar a la Fórmula 1 año nuevo y noticias viejas bueno, sin embargo, por primera vez estos rumores que siempre nacían de la existencia de un representante del grupo Volkswagen también a las reuniones tanto de la FIA como la Fórmula 1 con los mismísimos motoristas tienen una base sólida porque Porsche, que forma parte de este grupo como una marca automotriz premium no solo asistió a dichas reuniones, sino que también fue parte activa de la misma indicando cuál podría ser el camino de una Fórmula 1 que podría ser atractivo para ellos y que está a la altura y que a estas alturas ya no parece ningún secreto el cual son los combustibles sintéticos bueno, como sabemos, el gran circo de hecho ya comenzará con los combustibles sostenibles al menos parcialmente para el año 2022 aumentando gradualmente hasta el 100% combustible sintético por eso, entre otros motivos, este Porsche no dudaron en señalar que los últimos factores necesarios para una hipotética entrada a la Fórmula 1 se está volviendo una realidad desde la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart desean también, aparte de lo mencionado, una mayor presencia de la parte eléctrica que es de momento un punto de fricción entre los diferentes motoristas porque cada uno intenta llevarse esto a su terreno sin embargo, tal y como dejan caer desde la marca Porsche la Fiat está dispuesta a ir en esa dirección dando la mayor importancia a la parte eléctrica pese a que a la vez se vendió de que se tratase de simplificar la parte híbrida que provocó que la última generación de motores que fue introducida en la temporada 2014 solo Honda había entrado para marcharse antes del final de esta temporada 2021 evidenciando una gran barrera de entrada bueno, esto fue lo que ha explicado Lovenbach quien es el presidente de Porsche Motorsport a la prensa cuyas palabras son estas no es ningún secreto que estamos pensando en Fórmula 1 ni que estamos hablando con la FIA no es ningún secreto que lo que estemos considerando seriamente pero no hay ninguna decisión tomada bueno, y también argumentó esto muchas cosas van en la dirección correcta como la importancia de la electrificación también nos gustaría más piezas estándar en el motor y más libertad en las partes eléctricas por lo que sé, muchos de los factores mencionados se están volviendo una realidad bueno, y esto continuó acotando en cierta medida la decisión que deberían tomar una cosa está clara si se toma esta decisión no se puede esperar demasiado porque si quieres correr en 2025 tienes que empezar en un momento dado y es ahí donde estamos si hay que valorar una entrada en una competición un cambio de reglas es importante ya que implica que todos deben dar un paso y no tú solo bueno, y esto concluyó el de la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Stuttgart tampoco es un secreto que si nos fijamos en los valores de las relaciones públicas la base aficionados y la publicidad de la Fórmula 1 es extremadamente buena en comparación con otros campeonatos y con esto me despido adiós, comifuera, chao